Familia, hoy tenemos un día especial. Vamos a un spa llamado Cien Pies. Uy, qué nombre tan interesante. Cien Pies. Niños, vamos. Sí, mamá, con mucho gusto. Dinosaurio. Uy, qué bien, vamos a un verdadero spa. Guau, qué chulo, qué bonito es aquí. Sí, buenos días, señoras Cien Pies. Hola, bienvenidos a nuestro spa Cien Pies. Y yo soy Cien Pies. Encantado. Encantada, igualmente. Por favor, cámbiense. Estamos listos para descansar. Muy bien, síguenme. Vamos, Jess, vamos a donde Cien Pies. Para los adultos, el pasaje. Tómense aquí, por favor. Oh, el masaje. Llevo toda la semana soñando con el masaje. Perfecto, me encanta el masaje. Hola, soy su masajista. Relájese. Ahora le voy a dar un masaje. Uy, qué bueno. Oh, un poco más para abajo. Oh, y allí. Oh, gracias. Buenos días, soy su masajista. ¡Oh, excelente, maravilloso! Oh, 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 oh. ¿Más para abajo? No, más para arriba. Oh, y las caderas? Que tengo celulitis. Oh, 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 gracias. Y ahora los tratamientos spam. Querido, ¿cómo crees? ¿Qué será? Es una máscara de yogur. Oh, ¿qué es esto? Es la primera vez que me hago una máscara de yogur. ¡Qué fresquita! Y ahora, Pepi nos para de sus hermosos ojos. Cariño, qué agradable, qué bueno. Maravilloso. Sí, muy bien y maravilloso. ¡Mamá, papá! ¡Uy! ¡Mamá, papá! ¿Qué está pasando con vosotras? Vuestros padres están descansando. Tranquilos. ¡Ida bañaros en el jacuzzi! ¿En el jacuzzi? ¡Guay! ¡Juas, jacuzzi! ¡Salta! ¡Cuántas burbujas! ¡Burbujas! Niños, aquí tenemos baños de barro. ¡Juas, has oído! ¡Hay baños de barro! ¡Me encanta el barro! ¡Vamos! ¡Mira, Joas! ¡Qué piscina tan grande! ¡Entremos! ¡Uy, qué chulo! ¡Los baños de barro! ¡Pepa, cuidado! Voy a saltar. ¡Oh, Pipa, mira! ¡Estoy flotando! ¡Estoy nadando en el barro! ¡Genial! ¡George, sígueme! ¡Uy, qué divertido, Joas! ¡Vamos a llamar a mamá y papá! ¡Mamá, papá! ¡Oh, niños! ¡Ya vamos! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, el barro! ¡Querido, son baños de barro! ¡Siempre he soñado con bañarme con ellos! ¡Mamá, mira qué divertido! ¡Sí, Peppa! ¡Qué bueno! ¡Tan relajante, maravilloso! ¡Me encanta el barro! ¡Hey, familia! ¡Cuidado! ¡Papá Pig va a saltar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Siempre quería hacerlo! ¡Mamá Pig, muévete! ¡Qué bueno pasar tiempo con la familia en un spa! ¡Sí, querida! ¡Uy, sí, papá Pig! ¡Excelente! ¡Sí, papá! ¡Genial!